Música Soy de la tumba en mi cabeza Através del tiempo solo me escaparé Y en las entrañas esta pinza Si es que no me encuentro nunca me encontraré Y en las entrañas esta pinza Si recuerdo bien Hoy correntándose el dolor Ya se gritaron mis pupila Eso ya no me acuerdo tú Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!